Muchos más caballos de los que pensé, que se coparon con venir a la playa. Tenemos como 50 caballos que van a saltar. Y tenemos todas las categorías también, que tampoco pensé que iba a suceder. Tenemos hasta la última prueba, también es de 1.30, como en el club. Son menos, pero bueno, está buenísimo. Y vienen de la Copa, que también fue un éxito para ustedes. Contentos con la cantidad de gente. Y a su vez porque no vinieron todos los que iban a venir, ¿no? Hoy ese marco acá hubiese sido también mucho más grande si hubiese venido más gente. En la playa lo hubiésemos limitado más a los campeones, digamos. Es como que se abrió la inscripción de playa porque éramos menos de los que pensamos. Igual fuimos un montón en la Copa, en el club. Digamos, como que salió bien. Si hubieran venido todos los que iban a venir inicialmente, es como que tampoco tenemos tantas instalaciones para la recepción de tanta gente, tantos caballos, todos. Estuvo justo, perfecto, salió re lindo. Empezó cuando tenía que empezar, terminó cuando tenía que terminar. Divino. Aparte de la fiesta, ¿no? Estuvo re buena. La situación es compleja, es difícil. Aún así, siguen eligiendo Madrid y siguen viniendo al club. Hay un grupo de gente que sí, que les encanta, que vienen siempre. Y tuvimos gente nueva, gente de Mar del Plata que no había venido nunca. De Plotier que no habían venido nunca. Bueno, estuvo bueno. Hubo gente nueva y hay gente que dicen, vamos a venir siempre. Y están contentos con cómo está saliendo, así que bueno, seguirán viniendo, espero. Era un poco mi idea, digamos, como que a mí me gustaba darle más movida, que a la noche nos quedemos a tomar algo, a comer, a hacer una fiesta, que todo sea de corrido. Me gustaba que sea así, más fiesta, digamos, no tan solo deporte. Como que este evento es para eso también, como para cerrar unos días de más estrés, más competencia, acá venimos a pasarla bien y a quedarnos, digamos, que pase lo que pase.